Enseñame a parar el tiempo Borra lo que siento cuando estoy peor Hacete que todo es perfecto Aunque no te tengo a pesar de dolor Nunca aprendí a olvidar tus labios Negar que te amo y que sin ti estoy mejor Hoy solo pido un abrazo Hoy sigo temblando cuando escucho tu voz Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Acostumbre a tenerte cerca Hoy cerraré la puerta y me quedo tan solo Mi vida tú la hacías perfecta Pero me olvide que tienes otro amor Enseñame a querer, enséñame a olvidar Acompañame a un mundo donde todo es ilegal Enséñame a decirte todo lo que siento Sabes que vivo muriendo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento, no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo O me dejas caer al abismo Para ti Vivo el momento, no existe el mañana 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 Vivo el momento, no existe el mañana